Nos habíamos quedado, si recordáis, con esta obrita que no es de las más famosas y de hecho tampoco destaca especialmente como producción de frangélico porque estamos bastante acostumbrados a asociarle con el uso del pan de oro, todos tenemos en mente la maravillosa Anunciación o la Virgen de la Granada que el Museo del Prado compró hace poco. Entonces, esos dorados sí es a lo que nos tiene acostumbrado frangélico y en este caso, este fresco del convento de San Marco, pues vemos que no es, digamoslo así, tan luminoso, tan brillante, como le decíamos antes a Pepe, que no tiene esa luz propia porque no pretende, y lo habíamos dejado caer en la última sesión, no pretende poner el foco tanto en la idea de la dimensión divina de Cristo, la espiritualidad enfocada al dogma de la resurrección, sino al momento anterior, que es el de la muerte. Entonces, habíamos estado viendo cómo Santo Domingo de Guzmán dirigía esa mirada lastimera, esa mirada de dolor y de profunda comunión con el sufrimiento de Cristo, y hablábamos también de un Cristo que en su rostro es todo lo contrario, nada invita a interpretar a ese Cristo como sufriente o doliente, son lo que se llaman Cristos de la buena muerte, son Cristos serenos, que no dan ninguna muestra de sufrimiento y que, si no fuera por ese halo crucífero que rodea su cabeza, pues no tendría ninguna señal de divinidad en su cuerpo. Aquí tenéis también el famoso letrerito que es tan común en las representaciones pictóricas y escultóricas, el Inri, que ya sabéis que en realidad no ponía Inri, Inri es una expresión de las letras principales de Jesús Nazarenus Rex Judeorum, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, pero lo que ponía era la frase completa y la ponía en hebreo, en griego y en latín, pero ha quedado, para simplificar la tradición, solamente las letras principales de la expresión latina. Y habíamos terminado la sesión anterior con esto, con el anacronismo tan brutal que hay en esta pintura, porque efectivamente Santo Domingo de Guzmán, que es un señor de finales del siglo XII, principios del XIII, está aquí abrazado a una cruz de un señor al que mataron en el siglo I, lo cual, claro, resulta muy chocante si tratamos un pensamiento. Esto no es en realidad tan habitual, en realidad las imágenes bíblicas, sobre todo del Nuevo Testamento, de los crucificados y demás, que nosotros ya estamos acostumbrados a ellas, porque quien más, quien menos ha visitado algún museo, galería de arte, o ha estudiado o lo que sea, y ha encontrado esta iconografía donde aparece a lo mejor Cristo crucificado con la Virgen y San Juan, y a los pies de la cruz un señor vestido a la manera del siglo XVI o XVII, arrodillado y rezando, y de este individuo que pinta aquí y es el que ha puesto el dinero. En este caso, Santo Domingo de Guzmán no pudo haber pagado a Frangelico porque le pilla un poco a destiempo también. Este anacronismo no se explica como se explican todos los demás, sino que es algo íntimamente de los predicadores, de los dominicos. Y es que en los tiempos de Frangelico, aunque a día de hoy la orden de predicadores o de dominicos tiene como lema veritas, es decir, verdad, cuando Frangelico pinta esto, el lema de la orden era contemplari et contemplata alistradere, que se traduce como contemplar y dar a otros u ofrecer a otros lo contemplado. Es decir, es un pensamiento en cierta manera teológico, o desde luego dogmático, puesto que la orden de predicadores, como su propio nombre indica, son los custodios del dogmatismo de la Iglesia Católica y por lo tanto se asientan sobre la supuesta base de que todo lo que ellos predican es cierto porque de alguna manera estuvieron presentes en esos momentos. Es algo muy alegórico y muy simbólico, pero que Frangelico lo lleva hasta las últimas consecuencias hasta representar al fundador de la orden a los pies de la cruz. No es el único ejemplo que tiene. Frangelico tiene otras obras, como por ejemplo esta, también del Museo de San Marcos, otro fresco, donde vemos este nacimiento de Cristo y un dominico aquí también rindiendo culto, en otro anacronismo brutal, o el más célebre y el más conocido, que es, hemos dicho, la Anunciación. Que aquí, aunque no se, lo diré, arriesga demasiado para incluir a un dominico, tampoco le interesa, sí lo incluye sutilmente. Los que habéis estado conmigo en el Museo del Prado ya lo sabéis, ¿no? Es entre toda la foresta del Jardín de la Virgen, que es el Edén con Adán y Eva, y aquí el Arcángel Gabriel y el Espíritu Santo y la Virgen, etc., destaca esta golondrina, ahí lo tenéis en una ampliación, que no es un habitante más del suntuoso Jardín del Edén, sino que es la firma de frangélico como el dominico en el nacimiento o el propio Santo Domingo de Guzmán en la crucifixión. La golondrina es un símbolo de la orden de los predicadores porque su plumaje imita el hábito de los dominicos. La túnica blanca, con el cuerpo blanco, y la parte de atrás negra, incluso con el cuello negro también, que replica el hábito dominico. Por lo tanto, es una manera sutil de frangélico de decir que, otra vez, estuvieron aquí, lo vieron y transmiten a otros lo que vieron. Fuera en visiones, fuera en estudio, fuera como fuera, la orden de los predicadores posee la verdad católica y así la transmiten a los demás. Esa es la intención fundamental de frangélico para incluir a Santo Domingo o a los dominicos en algunas de sus composiciones. Pero como esto se trata del simbolismo de la cruz, más de que por qué hay frailes dominicos en la pintura, pues el simbolismo de la cruz, ya lo hemos comentado, hace siempre referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero hay una diferencia muy importante con el resto de las tradiciones espirituales del mundo en cuanto a sacrificio se refiere. La idea es la misma que plantea Velázquez en su Cristo crucificado, también en el Museo del Prado. En este caso, frangélico decide entreabrir los ojos de Cristo para devolverle la mirada a Santo Domingo. Y en este caso, Velázquez, aunque la iconografía del Cristo de la Buena Muerte es la misma, sí que busca acentuar más la soledad del crucificado. Entonces, esta idea de abandonado por sus seguidores, sus apóstoles que huyeron en desbandada, nadie estaba acompañándole y entonces en la soledad de la muerte, además, le priva de cualquier paisaje, de cualquier elemento externo y solamente rodeado por las tinieblas de la muerte, se manifiesta Cristo en prácticamente todo su esplendor. Otra vez, lo único que le distingue es el discreto halo que alumbra su cabeza. Muy distinto, estas pequeñas manifestaciones divinas, con la pintura que vimos de Friedrich. Allí, el crucificado, pero las luces que anuncian el ocaso de un mundo y el nacimiento de un mundo nuevo. La muerte de la ley de Moisés del Antiguo Testamento, o la invalidez del Antiguo Testamento, y el asentamiento del Nuevo. Lo que me refería con lo del sacrificio tiene que ver con esto. No hay que olvidar que el cristianismo nace de un entorno plenamente judío y la idea del sacrificio para los judíos estaba más que clara. En hebreos se denomina hola, que significa aquello que asciende en referencia a que cuando se quema la víctima del sacrificio, sea bien los frutos del campo o normalmente parte del ganado, del rebaño, es el humo que asciende el que lleva las ofrendas hasta Dios. Entonces Dios aspira ese aroma y acepta la ofrenda de los patriarcas, de los reyes, de todos aquellos que le ofrecen sacrificios, ya sea antes del templo o después del templo. En este caso veis que es el momento de Noé sacrificando a Yahvé después de salir del arca. Vemos aquí toda la hilera de animales y Dios representado como el sol, que está alumbrando ese sacrificio como idea de que lo acepta. Es interesante esto de en hebreo que el sacrificio sea aquello que asciende o lo que asciende, que era la Septuaginta, la Biblia que se compila en griego para los judíos de la diáspora, aquellos que no saben hebreo, traduce como holocauston, que significa literalmente aquello que se quema totalmente o que se quema completamente. Y digo que es interesante que se signifique lo que asciende porque el mismo significado lo encontramos en la India Védica. El Rig Veda, del segundo milenio antes de Cristo, habla del primer himno que está contenido en ese libro, está dedicado al dios Agni, que es el dios del fuego, el fuego de los sacrificios. Y precisamente al dios Agni se le identifica no solamente con el fuego que quema la ofrenda, sino precisamente con el humo que asciende a los cielos y que permite a los dioses védicos recibir la ofrenda de sus fieles. Entonces, aquí hay un paralelismo interesante de ese sacrificio a partir del fuego, del hola, el holocausto y todo lo que ello conlleva. Es verdad que, dependiendo de las traducciones, se utiliza la palabra holocausto, hay otros que prefieren ofrenda ígnea, pero hay, como decíamos, una diferencia sustancial entre este sacrificio y el sacrificio de Jesús, porque en esencia son lo mismo. De estos sacrificios, de este hola, es de donde surge la idea del chivo expiatorio, que es una expresión a la que estamos muy acostumbrados, en el que todos los pecados del pueblo se volcaban, se concentraban sobre esta víctima y al quemarla, al sacrificarla, el pueblo quedaba limpio. Jesús pretende hacer lo mismo, pero con una diferencia, y es que el cordero que muere en el sacrificio de Hebreo no quiere morir, mientras que Cristo sí, Cristo se entrega por amor, tal, y como dice San Pablo en la Carta de Efesios, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí, Pablo de Tarso está utilizando un lenguaje, como buen judío, como buen fariseo, que todo el entorno judío entendería, la ofrenda, el sacrificio, el olor fragante, pero con la diferencia fundamental de que Cristo se entrega a sí mismo por nosotros. Y entonces, ahí os lo pongo, que existe una gran diferencia entre el sacrificio del cristianismo, lo que en el Evangelio se va a traducir como gilasmos, en griego, respecto al hola judío o al ala islámico, que es lo mismo, es la ofrenda que se quema en el fuego. En ambos casos, se recibe esa expiación, kiper, de los pecados, pero mientras que, ya lo hemos dicho, esa víctima es obligada a ser entregada a las llamas, en el caso de Jesús, se entrega de manera voluntaria. Ahora volveremos sobre esto ya para terminar las sesiones, pero quiero hacer un recorrido general en conclusión de los distintos significados que hemos estado viendo de la cruz en las distintas obras de arte. Y para que entendamos, así, en visión de conjunto y de resumen, cómo cambia el mismo símbolo dependiendo del contexto. Entonces, en el caso de la visión de Constantino, vemos que esa cruz que aparece tenía que sustituir en el lábaro a la deidad pagana, y por lo tanto, sustitución del paganismo por el cristianismo, en la forma de las deidades tutelares, los dioses que protegen a los gobernantes cambian. En este caso, en San Apolinar, en clase, esta era una cuestión de iconografía política, donde la cruz era el propio Cristo, recordad ese análisis que hicimos también de las plantas de cruz latina, de los templos, cómo se identifica el cuerpo con la cruz, y en este entorno de estrellas y con el alfa y el omega del Apocalipsis, lo que refiere es que Cristo es el Señor del Universo, es decir, Cosmocrator, aquel que gobierna el mundo, el tiempo y el universo. En el caso de la pintura de la cruz sobre la montaña de Friedrich, tenemos también un antiguo orden que es sustituido por uno nuevo, como en el caso de la visión de Constantino, pero en este caso no es el cristianismo que sustituye al paganismo, sino el Nuevo Testamento, el Evangelio, que sustituye a la ley de Moisés, es decir, la ley de Moisés por la ley del amor de Cristo. Y en el caso del mosaico de Justiniano, también en Rávena, encontrábamos otro ejemplo político, pero en este caso no tanto teológico, no era una cuestión, como en San Apolinar, el inclase de lucha contra el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, sino más bien la representación del enviado de Dios y del representante de Dios en la tierra. Aquí Justiniano aparece con lo que ya decíamos, el característico cesaropapismo bizantino, en el cual aparecía tocado con estos lujosos ropajes y con la corona, representación del poder político, pero también con el halo de santidad y la cruz en forma de crismón, que aparece en el escudo de su guardia personal, que le convierte también en papa, en pontífice máximo, es decir, el hacedor de puentes. Y aquí por último, ya lo hemos dicho, el enfoque es la muerte de Cristo, es el sacrificio y la entrega, es decir, ejemplo, como pocas veces se da en la mitología de abnegación. Y sobre esto es sobre lo que quiero que terminemos estas sesiones, hacer un pequeño ejercicio de mitología comparada sobre los mitos que hay de sacrificio y los mitos de abnegación, que es una diferencia interesante, sutil, y que la historia mitológica tiene interesantes ejemplos que aportar. Entonces nos encontramos con, ya hemos dicho, la diferencia fundamental es que la víctima del sacrificio nunca es voluntaria, siempre cuando se le da muerte es contra su voluntad. Y entonces nos encontramos así en la tradición védica de la India, por ejemplo, al llamado Purusa, o Purusa, que significa literalmente varón, y que es esta deidad a la que se describe con 10.000 cabezas, 10.000 brazos, 10.000 piernas. En este, un apunte necesario, esta multiplicidad de miembros, hace referencia, por supuesto, a la infinitud de esta criatura. Es el primer gigante cósmico, es la entidad en la que está contenido todo el universo, y de hecho, fijaos qué bonito, las representaciones iconográficas, que es verdad que son siempre modernas, en este caso es una escena del Bhagavad Gita, incluido dentro del Mahabharata del siglo III a.C., en el que vemos al héroe de la epopeya, Arjuna, que está teniendo una visión del que hasta ese momento era su mejor amigo, que es Krishna, y cuando Krishna, antes de una batalla, le empieza a instruir sobre el Dharma y sobre toda la tradición védica, etc., Arjuna se da cuenta de que Krishna es mucho más que una persona normal, y entonces ya entiende que es Dios, y le pide contemplarle en su forma divina. Entonces aquí Krishna aparece como el Purusa, con todos los rostros del mundo, todas las deidades, como veis aquí en sus brazos, en su pecho tiene al dios Brahma, el creador, con las armas, con los tambores, el arco, es decir, con todos los atributos del gran dios cósmico, cuyo sacrificio por parte de los devas, de los dioses del hinduismo, va a generar precisamente la creación del universo, porque con las distintas partes de su cuerpo se generarán elementos del mundo natural, y además en el momento en el que se le dio el primer tajo, ahí abajo os lo pongo, se crea el Virash, que es el principio femenino, algo muy parecido a la Seginá hebrea, que lo que hace es que el Purusa, a pesar de haber muerto para dar pie a un nuevo orden, siga viviendo en el interior de cada uno de los seres vivos que habitan el mundo. Entonces el Purusa es al vedismo, lo que actualmente el Brahma es al hinduismo, es esa energía, esa entidad impersonal, que habita en el interior de cada uno de nosotros y que es lo que realmente configura nuestra realidad y lo que nos hace sagrados. Se crea, por lo tanto, ese principio femenino y principio masculino, el mundo, las castas, el canto védico, los himnos, es decir, su muerte genera la creación. También tenemos este mismo caso de Imir, que significa ruido o grito. Es muy bonito que la primera criatura que surge en un mundo en tinieblas, que es de la mitología nórdica, de ese mundo en tinieblas que luego se empieza a transformar en un océano primordial y de ese océano emerge Imir, su nombre significa precisamente ruido, la idea de que la primera existencia de un ser vivo rompe el silencio de la creación. Entonces es algo así como cuando Dios habla, dice hágase la luz, en el momento en el que se verbaliza, el silencio desaparece. Pues esta es un poquito la misma idea. Aquí tenéis a Imir, tal y como lo concibieron Stan Lee y Jack Kirby para Marvel en 1963. Y entonces a él, el gigante de la escarcha o gigante de hielo, también gigante primordial, serán los dioses, concretamente Odín, Billy y B, los tres hermanos, quienes le den muerte y con las distintas partes de su cuerpo, también creen el mundo. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que ocurre con el Purusa en la India. Tenemos también a Dionisos, que no es un gigante primordial, pero que también vive un mito de sacrificio involuntario, un sacrificio obligado. Sabéis que una de las etimologías de Dionisos, aunque no es la que está comúnmente aceptada, porque hay mucho debate sobre cuál es exactamente la etimología de su nombre, pero una de las posibilidades que se manejan es esa, la de el dos veces nacido, porque Dionisos no se convierte en un dios de pleno derecho hasta muy avanzada su vida. Primero empieza como un semidios, un héroe, en el sentido etimológico, que le daban los griegos, porque es el hijo de una mortal y de Zeus. Y entonces le ocurre un poquito lo mismo, que Arjuna con Krishna, pero con la diferencia de que Semele, su madre, no toma las precauciones debidas o Zeus no se las da, porque Arjuna, para contemplar a Krishna, necesita estar dotado de unos ojos espirituales, de unos ojos especiales, pero Semele no recibe nada de eso. Y cuando le dice a su amante que no sabe que es Zeus, le dice que por favor se le revele en su forma auténtica, también por un engaño de Hera entre medias, Zeus le dice que por favor que le pida cualquier otra cosa, Semele insiste, 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 y al final Zeus se manifiesta efectivamente en toda su gloria y magnificencia, con rayos, relámpagos, truenos, que acaban carbonizando a Semele. Y entonces Zeus extrae el pequeño feto de Dionisos del interior de Semele y se lo cose en el interior de su muslo. Por eso, a los nueve meses, se abrirá el muslo y surgirá Dionisos. De ahí le viene el título de dos veces nacido. Este no es su sacrificio. Su sacrificio es que Hera, no contenta con haberse cargado a la madre, también quiere castigar al hijo. Y entonces convence a los titanes para que, siendo Dionisos todavía niño, le atacaran, le dieran muerte y se lo comieran. Y entonces, los titanes, efectivamente, matan a Dionisos, le despedazan y lo devoran todo excepto el corazón. Zeus se da cuenta a tiempo, elimina a los titanes, consigue rescatar el corazón de Dionisos y a partir del corazón le vuelve a reconfigurar. Por lo tanto, ese es el sacrificio de Dionisos. Un sacrificio que recuerda mucho a uno de sus grandes seguidores que va a ser Orfeo. Orfeo, los himnos órficos, tan vinculados con los dionisíacos, la idea de la música, del baile, de la festividad y de todo ello, Orfeo va a tener un sacrificio muy parecido y también involuntario. Cuando es incapaz de recuperar a Eurídice, se encuentra en esa etimología de su nombre que es carente de y como no puede rescatar a Eurídice, no acepta a ninguna otra mujer como esposa y será también descuartizado por las vacantes. Tenemos a Isaac que no llegó a culminar el sacrificio, ya lo sabemos, ahí vemos en esta obra de Rembrandt el ángel deteniendo la mano de Abraham, pero Isaac tampoco quería ser entregado en sacrificio y Abraham estuvo a punto de celebrarlo como ofrenda para Dios. Tenemos también en Mesopotamia los dioses Tiamat y Apsu, ambos entregados a la muerte también como criaturas cósmicas primordiales cuya muerte da origen a un nuevo orden, en este caso de la mano del dios Marduk. Tenemos al dios Osiris, uno de los ejemplos más célebres que también fue despedazado, en este caso por su hermano Set, que implicaba un orden anterior y fue rescatado por su hijo Horus o por último Urano con esa castración que le implica también abandonar ese orden anterior para que el nuevo orden de los dioses olímpicos se inaugure. Enfrentado a este sacrificio obligado pues tenemos la entrega voluntaria, los casos célebres de Prometeo significa aquel que ve antes, el que se anticipa las cosas sabiendo que Zeus le iba a castigar y sabiendo que no le iba a hacer ningún bien decide ayudar a la humanidad a pesar de que repercute negativamente sobre su persona como veis siendo su hígado devorado en este caso según ha pintado un muro por un buitre cuenta el mito por un águila pero sabiendo lo que le ocurría se entregó voluntariamente y se sacrificó por la humanidad lo mismo con Jesús que ya lo hemos dicho su nombre etimológicamente salvador seguramente en ese sentido de Dios es salvador el que se entrega en la cruz por amor a la humanidad tenemos también al propio Dios Horus que después de haber luchado contra Seth para resucitar a su padre entrega el único ojo sano que le quedaba porque perdió el otro luchando contra su tío Seth por lo tanto se convierte en un Dios ciego pero que sacrifica ese ojo para devolverle la vida a su padre y convertirle en rey del inframundo en la tradición en la tradición mesoamericana tenemos también a nahuatsin un Dios absolutamente menor llamado pleno de llagas esta idea de un Dios débil e inferior en todos los sentidos que en el momento en el que hay que construir un nuevo orden decide arrojarse a una hoguera que han creado los dioses y a la que ningún otro se quería arrojar porque no querían morir para convertirse en el quinto sol y entonces tiene que ser un Dios de segunda o de tercera el que se arroja esas llamas para convertirse en tonatiu el sol este tonatiu es el que aparece representado en la famosa piedra del sol que es azteca no maya muchas veces en libros o documentales se utiliza esta piedra como si fuera de la cultura maya y no es de los aztecas tenemos también dentro de la cultura de los aztecas a otro Dios abnegado que es Xipetotex su nombre significa ya lo veis nuestro señor desollado veis como le cae la piel por aquí por las muñecas y es un Dios que se desuella a sí mismo se arranca la piel a tiras a sí mismo para que la humanidad pueda comer por lo tanto esta idea de comerse a Dios no es exclusiva del cristianismo tenemos también al dios Odín que no solamente sacrifica su ojo al igual que Horus para acceder al conocimiento de las runas a la sabiduría infinita sino que también permaneció al igual que Cristo colgado de un árbol o de un madero y con una lanza atravesándole el costado para poder obtener el dominio de los nueve mundos y que la existencia en el mundo nórdico pudiera ser posible y por último tenemos otro gran ejemplo de abnegación de la cultura clásica que son los Dioscuros literalmente Dioscuros Dioscuroi significa los muchachos o los hijos o los jóvenes de Zeus y en este caso uno de ellos era inmortal y el otro mortal se habla de que eran Pollux el inmortal y Castor el mortal y cuando por una serie de circunstancias Castor termina muriendo Pollux ruega a su padre Zeus que le quite a él la inmortalidad para poder estar con su hermano y entonces Zeus conmovido por ese gesto de su hijo decide ascender a los dos al firmamento convirtiéndoles en inmortales y así inaugurando la constelación de Géminis de Géminis